A la rata de dos patas, Piqué, beso y beso y beso con la novia nueva, pues ahí está, miren, ahí está. A ver, ¿esta novia nueva era por la que se separaron o es otra? Por la que se separaron, híjole, hasta me cuesta trabajo decirlo, mira. Yo lo sé, yo lo sé. Ahorita estuviera aquí Shakira con nosotros apapachándola aquí. Sí, de que... No veas eso, Shakira, hombre, no, voltea, vueltate pa' acá, Liria, vueltate pa' acá, mira, acá, acá, no, no estás viendo eso. Ahí está, Gerard Piqué con su nueva pareja, 23 años, tiene esta jovencita, Kiara, y pues era un misterio, apenas la semana pasada se dio a conocer el nombre, ya finalmente se filtraba el nombre, se filtraba el rostro. Se fue a un concierto de Danny Martin, ¿se acuerdan del vocalista del canto del loco? Bueno, se presentó ahí en Barcelona y ahí está Gerard Piqué con su nueva pareja, ya pasándola bastante bien. Aquí también lo que me da la atención obviamente rodeado de ahí de sus amigos que también vivieron el romance con Shakira, pero están los papás de Gerard Piqué también ahí en la parte de atrás, ahí se ve la mamá, se ve al papá. Entonces eso quiere decir que lo que se había dicho en la prensa española, que Gerard Piqué ya presentó incluso a esta joven a sus hijos y ya la paseaba y la llevaba a la casa de sus papás. Es totalmente cierto, no sabemos bien en cuanto a las leyes en España, cómo funcionen, pero tal vez estas imágenes le puedan ayudar a Shakira para la batalla y la custodia de los niños. Porque todavía no hace la separación. No llegaron a un acuerdo, entonces se van a ir directamente a juicio. Entonces aquí el equipo de cada uno, pues seguramente van a sacar sus mejores armas para tratar de... Sabemos que Shakira, la intención de Shakira es irse a Miami y la intención de Gerard Piqué es que dice, pues cómo te vas a llevar a Miami a los niños, me va a quedar muy lejos de estar yendo a visitarlos, pero al final de cuentas ya a Shakira nada lo une a España. Exactamente. Es un beso muy pasional que le dio también Piqué allá. Sí, pues anda en la primera etapa, ¿no? Donde no se pueden despegar de la novia ahí, entonces pues que la aproveche, ¿verdad?